Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, también usted, y vamos a platicar de su pintura después, pero es lo mejor en este momento, ¿verdad? No, claro, si es la invitada de honor en este momento. Vamos a hablar de las pinturas de Sofía. ¿Qué es lo que más le gusta pintar a usted, Sofía? Pues, a mí me gusta imaginar cosas que no son tan de verdad. ¡Qué bonito! ¿Hacia dónde va la imaginación de Sofía? ¿Hacia dónde vuela? De un montón de cosas. Vente, una de ellas. Pues, a mí me gusta poner un montón de colores en un papel y después hacerle como negro, en un papel o algo así, y para mí queda muy bonito. Queda precioso, ¿verdad? Claro, esa es la imaginación de Sofía. Y yo creo que ver, crear con la imaginación es hermosísimo también, Sofía, además de crear sobre algo que ya está hecho y que usted lo va elaborando, pero crear lo que nace de su imaginación es hermosísimo. ¿Qué creó el día de que estaban haciendo estos dibujos tan hermosos de ti en Pisa? Un pájaro. Un pájaro. ¿Cómo se lo imaginó? Pues, en la escuela nos estaba enseñando cómo dibujar un pájaro y a mí me quedó muy bien. Yo solo pensé que... ¿Está volando o está paradito en la rama de un árbol? Está parado en el árbol. Está parado en una ramita de un árbol. ¿Qué colores utilizó Sofía en ese momento? Usted, rosado para el pájaro. Sí. Y azul para el cielo, verde para la rama y más como marrón para la rama. Muy ubicada usted, ¿verdad? En los colores, Sofía, no cabe la menor duda. Qué bonito. Vamos a pasarlo después para ver si usted lo identifica, ¿sí? Vamos a platicar un poquito con la licenciada Lorena para que nos diga acerca de... Bueno, yo sé que están empezando, que recién ustedes se crearon como Fundación Soñando con Parques, porque en realidad soñar con Parques en Honduras es una cosa muy linda. Se imagina, bueno, lo que se imagina Sofía, ¿verdad? Toda esa imaginación tan linda que tiene Sofía. ¿En algún momento pensaron en el Parque de la Comunidad? Pues, como le estaba comentando, nosotros como organización, básicamente estamos tomando ideas de que la gente nos ha estado aportando. Hasta ahora, como vamos comenzando con esta labor, solo hemos pensado en el Parque de la Flor, porque todavía no hemos comenzado la labor ahí. A duras penas estamos recaudando fondos para un juguete. Pero yo creo que todos los padres aquí en Tegucigalpa y en Honduras soñamos con tener un lugar donde ir a jugar afuera con nuestros hijos, en un lugar seguro, y que puedan ellos disfrutar del aire libre, montar bicicleta, volar sus parriletes, jugar pelota. Y en realidad que queremos que el hondureño y el capitalino, para comenzar, sepa qué es tener esa libertad dentro de un espacio al aire libre, ¿verdad? Y eso nos hace falta y lo hemos perdido especialmente por la inseguridad que vivimos en el país. Y si estamos... Por eso nos encanta nuestro nombre de Soñando con Parques, porque es pensar en el futuro de nuestro país y en pensar en las mejoras que podemos hacer y como ciudadanos cómo podemos colaborar. Licenciada Garías, ¿usted cómo se los imagina con el arte que usted tiene en su mente, en toda esta trayectoria que tiene? Bueno, vamos a dejar un momentito la licenciada Garías, Sofía. Este es el pájaro suyo, pues, un poquito ahí, ya que lo mira ahí, rosado como usted lo dijo, no cabe la menor duda. Síganos explicando. Pues... ¿Hay un barrilete o es un sol? Un sol. Es un sol. Ah, bueno. Me equivoqué, perdón. Y hay unas flores bien bonitas también ahí. Sí. Sí, preciosas. ¿Las vio ahí o se las imaginó, Sofía? Pues, ahí había un espacio que yo no sabía qué hacer, de eso no me imaginé que ahí le podía poner flores y se lo había visto. Y las dos. Sí. Y le quedaron preciosas. Claro, por supuesto. ¿Qué otras cosas se imaginó que puso Sofía ahí? Las notas. Sí. Serían bien bonitas. Bien bonitas, claro que sí. Y simbolizan la música también. Claro. Y la alegría. O sea que la pintura, la pintura que Sofía hizo es un canto. Es un canto a la naturaleza. Sí. ¿Qué hermoso? Así se le puede llamar a la pintura de Sofía, ¿verdad? Un canto a la naturaleza. Definitivamente. Gracias, Sofía. Es una de las cosas que más nos regocijó de esta actividad. Y que padres de familia, niños, jóvenes y todas aquellas personas, maestros, personas que estamos a cargo de niños, debemos de tomar nota. Que cuando ustedes miren a un niño en un espacio exterior, también es una manifestación, la tiza, en su garaje, en su patio de cemento. Esta es una actividad que se puede hacer. Después ellos mismos, los niños, pueden conservar su obra un rato o el que aguante la intemperie. Pero también ellos mismos después con agua lo pueden borrar. Y tienen un cuaderno gigante y una pared y un lugar de expresión. Pero también, así como Sofía nos acaba de contar de su obra, ustedes ven el desarrollo de la imaginación, el empleo útil de su tiempo. Y todas estas son detalles que tenemos que tener en cuenta todos aquellos adultos que estamos a cargo de niños. Y que mi cosa más hermosa, como decía la licenciada Vendé, todos los padres soñamos, así como soñando con parques, que nuestros hijos tengan esa felicidad de poder divertirse en un espacio abierto. Que es lindo que ellos vengan a compartir con nosotros y con ustedes que nos están escuchando y viendo en casa. Que es una fundación reciente, que este es su primer proyecto. Así que estamos asistiendo a un acto histórico porque que soñemos no solamente es parte de la búsqueda de algo que queremos para nosotros como individuos. Es esa lucha que debemos tener todos y cada uno de los hondureños por aportar algo. No todos podemos solucionar todo, pero usted puede hacer un poquito. Y si usted quiere sumarse a Soñando con Parques y esta es una actividad con la que usted se identifica, puede buscar a la fundación Soñando con Parques en Facebook. Y usted no solamente puede colaborar en una actividad como esta. Usted puede tener una idea nueva. Usted es un profesional o tiene alguna destreza. O sea, siempre las manos, los corazones y las voluntades son bienvenidas en un proyecto como este. Para cerrar, ¿qué mensaje le envía usted para cuidar los parques a todos los niños y niñas de Honduras? ¿Sofía? Pues no pueden tirar la basura en el piso. Porque hay que ponerlo en los cajones de basura, ¿verdad? Y ahí queda colocarlo. ¿Qué más? Pues solo que lo mantengan bien bonitos para que todos puedan divertirse a nadie. Divertirse todo, ¿verdad? Bonito, bonito mensaje, Sofía. Gracias. Licenciada, para cerrar. Bueno, invitamos a todos los que tengan ideas que aportar y que quieran colaborar con nosotros, a que nos manden mensajes por la página de Facebook. Ya la estoy viendo, pero nada más que no la pude grabar porque este canal no está en la televisión digital, pero la estoy grabando ahí con la cámara. Creo que la tenemos planificada para octubre. Esperamos que pueda ser en esa fecha y podamos llenar mis flores en el Jardín Botán. Esperamos que sea, yo pienso que ha sido una tarde muy bonita, platicando con gente grande y con gente muy chiquita. Sí, 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 sí. Algo a la vez, algo a la vez. Licenciada Carilla, gracias. Bien bonita, bien bonita. Por todo lo bonito que nos han hecho esta tarde, licenciada Penteja, gracias. Sí, preciosa, preciosa. Muchas gracias por la tarea que están emprendiendo. Gracias, nos vemos el próximo lunes, siempre aquí compartiendo cómo nuestros niños y cómo nuestros jóvenes pueden divertirse, pueden crecer y pueden aprender a través del arte. Bonita tarde para todos. Vamos a la pausa, amigos y amigas, invitándoles para que manden al 8900 la palabra bebé y así puede recibir en su celular consejo sobre el cuidado del bebé y estimulación temprana.